Bueno, pues esta Navidad en Cartagena, Puerto de Culturas, queremos volver a recuperar la ilusión de vivir estas fechas tan entrañables y en esta ocasión lo queremos hacer de la mano de la exposición que os vamos a presentar, que es una gran recreación de un Belén gigante que viene de la mano de los clics de Playmobil. Como todos sabéis, estos juguetitos tan adorables que nos han acompañado de generación en generación y que van a ser los protagonistas de nuestro Belén navideño, que lo vamos a tener aquí en la sede del Templo Sacerdotal del Augusteum, en la calle Caballero, que empieza hoy, día 1 de diciembre, y que se alargará hasta el 5 de enero, donde podrán todos los niños disfrutarla desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de martes a domingo, y abriremos también de manera especial los lunes 27 de diciembre y 3 de enero. Un Belén gigante que viene de la mano de la Asociación Encaja, una asociación regional que está integrada por coleccionistas de juguetes sin ánimo de lucro que han expuesto en diferentes fundaciones y en hospitales, y que tienen una labor de divulgación del coleccionismo, y hoy nos han ayudado a presentar esta actividad, que la han hecho con tanto cariño y con tanto esfuerzo, para poder, como nosotros hacemos siempre, pues compartir con los niños ese aprendizaje jugando. Porque nosotros, a través de los foros y a través de ciertos canales de internet, pues nos fuimos conociendo y entonces somos coleccionistas, todas estas piezas son propias, no nos la han dejado nadie, sino cada uno tenemos nuestras propias piezas, y entonces dijimos, oye, vamos a intentar hacer esto. Y aparte hicimos un juego de que buscáramos los Reyes Magos, porque pusimos un montón de Playmobil que se parecen a los Reyes Magos, pero solamente tres son los Reyes Magos. Entonces, tienen que buscarlo y a ver si lo encontráis. Al final hay trampa. Sí, hay trampa. Tenemos este gran espacio que se pone en valor, y que va a estar todo el mes de diciembre abierto hasta el 6 de enero, y entonces yo creo que no solamente van a encontrar este magnífico Belén, cargado y con millones de sorpresas, con más de mil figuras, sino que además podemos ver los restos del Templo de Augusto, que es impresionante, y que como museo sorprende a cartageneros y a todos aquellos que quieran venir de fuera a visitar este yacimiento.